¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a lo que finalmente va a ser este último episodio del modo carrera con la Juventus. Quiero agradecer a varios de los que me fueron dejando comentarios, diciéndome de que si es una temporada más, de que no me vaya del equipo, de que querían seguir viendo esta serie. La verdad que a mí también me gustaría, pero pensando un poquito lo que es el futuro del canal y viendo que YouTube anda realmente muy mal en el último tiempo, me doy cuenta claramente por una cuestión de visitas que le está costando al canal crecer un poquito más como lo venía haciendo hasta hace 15, 20 días atrás. Pero bueno, no importa. Una de las cuestiones tiene que ver con eso. Uno le mete horas, le mete sacrificio a lo que hace acá. Entonces, bueno, le cuesta también que después no cumpla con las expectativas que debo decir que son considerables con respecto a la cantidad de suscriptores que tenemos y demás. Pero bueno, una es esa y la otra es que estamos cada vez más cerca del Mundial. Faltan 50 días o menos para que empiece la Copa del Mundo. Y como va a haber muchas cosas para hacer con respecto a ese tema, o al menos yo quiero, ya sea jugando los Mundiales que me faltan. Prometí hacer uno con cada selección sudamericana. Ya lo hice con Perú, ya lo hice con Uruguay en un Pro Evolution. Y bueno, ahora que está por salir el juego del FIFA, la idea es tenerlo y poder hacer los que me faltan. El de Argentina, el de Colombia y por qué no, alguno más. Creo que estábamos a un mes o poquito menos de que salga. No sé si va a salir el parche, si va a salir un juego, si va a ser de pago, si va a ser gratis. Pero bueno, la idea es tratar de tenerlo y subir contenido con respecto a eso, hacer algunos desafíos y demás que en lo personal me parecerían bastante piolas. Por eso trato de que las series vayan cerrándose, de quedarme con las dos que considero son principales. La del modo carrera jugador, con Mateo Wilsoni, y la de, en este caso, Boca o cualquier otro equipo argentino. Por ahí cuando termine la temporada con Boca, también decida cambiarme de equipo y jugar con otro de nuestro país. Y empezar de nuevo un desafío por ahí un poquito más interesante. Pero bueno, para eso ya habrá tiempo. Así que una de las razones por la que esta serie y la del Zenit están muy cerquita de terminar es por eso. Tenemos final de Champions. Ya metiéndonos en esta serie, final de Champions. Venimos de perder la final de la Copa Italia ante la Roma. Y por eso el equipo está bastante cansado. Jugamos ante el Manchester United. Un partido importante porque además va a ser la despedida de Buffon. No porque se retire, sino acuérdense de que se va a ir a jugar al Atlético de Madrid. Y de Chiglio va a ser titular en lugar de Ricardo Pereira, ¿no? Va a estar en el equipo. Y los suplentes que elegí para este partido me parecen que está bien. Tanto Pereira como Caldara. Weigel, Bernardeschi. Para las bandas, junto a Figueira, el juvenil, que fue importante en el comienzo de la serie. Me parece que si tiene posibilidad de jugar este partido estaría bien. Y Angelito Correa por si necesitamos a alguien más arriba. Así que no se mueve el equipo, no se mueve el esquema. Seguimos jugando con ese 4-2-3-1. Así que nada más, vamos a ir al partido. Quiero dejarlo completito a esta parte para que se vea que jugamos el legendario. Que no hay ningún tipo de edición ni nada. De paso los invito a que se suscriban al canal. A que active la campanita. A los que ya están suscritos y quieren que la tienen activada, chequenlo. Porque hay varios que me dijeron que se habían desactivado la campanita. O inclusive se habían desuscriptos del canal y sin saber por qué se volvieron a sumar. Así que les agradezco a ellos también. Y dejarle un buen me gusta al video no estaría mal. Ahí está, la previa del partido. Con Paulito Dybala jugando un encuentro clave. Fue importante en el cierre de la temporada. Metiendo algunos goles la joya. Así que vamos a ver cómo le va hoy. Y jugamos contra el equipo de Pipa Higuaín. ¿Se acuerdan? Que lo vendimos a Higuaín al Manchester United. La final que se va a disputar en el estadio Wanda Metropolitano. En la cancha del Atlético Madrid. Un verdadero partidazo con el morbo. Que significa jugar contra el equipo de Gonzalo, el Pipa Higuaín. Así llegamos nosotros de ganarle a Real Madrid. Liverpool. Y en la semisal Manchester City. El Bayern fue el rival que tuvo en la última instancia el Manchester United. Así que a estar muy atentos con este partido. No jugamos muchísimo. Hay que tratar de batir a De Gea como sea. Con el Pipa Higuaín. Con Lingard. Con Matic. Con Mata. Por lo que voy viendo. Con Antonio Valencia. Ahora vamos a repasar a este equipo del United. Que con Mourinho quiere llegar a la cima de Europa. Ahí está mi equipo. Buffon. De Chiglio. Titular. Rubani. Chiellini. Y Alexandro. Pjanic. Matudí en la contención. Por más que el dibujo sea otro. Fekir. Zanei. Vivala. Y arriba Gabriel. Jesús. Ese es mi once. Para este partido trascendental. El último de los que vamos a jugar. Quizás tengamos un bonus track. Depende de cómo nos vaya hoy. Jugando la Supercopa de Europa. Estaría bueno hacerlo. Pero bueno. Todavía no lo tengo muy decidido. El once del United. A ver. De Gea. El ecuatoriano Valencia. El capitán. Es Mourinho Bailey. Los centrales. Y Daliblin por la derecha. Daliblin. Matic Pogba. Mata Lingard Alexis por izquierda. Y Pipa Higuaín. Muy poquitos cambios. Solo Higuaín creo. Como refuerzos. Que ha traído en esta temporada. El United. Ni más ni menos que el Gonzalo Higuaín. Que es el delantero titular. Con la 19. Ahí lo vemos al Pipa. La misma que llegó a usar en River. Algunos si saben de haberlo visto en River. Lo deben conocer. Vamos a meternos en el partido. Voy a tratar de poner lo más posible. De esta final de Champions. En el cierre del modo carrera con la Juventus. A ver si lo podemos coronar. Con un lindo triunfo. No estaría nada mal. Así que vamos a ver cómo nos va. Alexandro la tiene. Pjanic que juega. La tiene de Chiglio. Fekir toca. Vamos Fekir. Vamos de Chiglio. Buen pase. Buen pase. Pjanic. Filtrera. Ahí está. Filtrada. Falta. Sí, señor. Falta. Falta de Bailey. Tiro libre. Me gusta Fekir para esta. Me gusta Fekir. No sé si darle con Fekir o darle con... O darle con... Dibala. Ahí. Ahí Fekir. Vamos. Quiero que meta la comba. Creo que ahí la va a meter bien. Vamos Fekir. A ver esta. Fekir. Ay, tirito. Tirito de Fekir. Iba bien. Iba bien, pero terminó saliendo un tirito. El United se viene con la primera. Lingard. La marca es de Matuidi. Enganchó para adentro el Pipa. Ojo con esta. Matic. El Pipa de nuevo. Que no se dé vuelta. Iguain. Que a nosotros nos rindió bastante. Desvío. Ojo. Mirá que cerca. Iguain ya avisó. Ya avisó el Pipa. La tiene Lingard. Ataca el United. Por ahora 0 a 0. Pogba. Se viene Paul Pogba. De nuevo Lingard. Apertura. Buena pelota. A ver esta. Se viene Valencia. La tiene Antonio. Al medio con Matagano. Bien Pjanic. Bien por el Bosnio. A ver si llega a tocarla. Sí señor. Se viene Sané. Metió segunda. Tercera y cuarta. Vamos Sané. Se viene el héroe Sané. A ver qué hace ante Bailey. Va a tocar atrás. Sí señor. Trabo justo Matic. Se arregla. Mirá Dybala. Se pone Fekir en el medio. Bien por él. Pjanic. Qué visión que tenés. Bosnio tremendo. De Chiglio. Fekir. A ver qué hace Nabil Fekir. La filtra. Correcto. Se viene Gabriel Jesús. Se apoya atrás. La tiene Pjanic de nuevo. Pjanic con quién. Pjanic con Gabriel. Justo Blind. Está bien Pjanic. No está para nada mal el trabajo que está haciendo el Bosnio. Lingard. Matich adelantado. Tierra desconocida. Se viene Higuaín. Enganchó bien el Pipa. Otra vez lo dejó pagando Quirini. Sané dando una mano. Bien Leroy. Bien por Sané. Se está terminando el primer tiempo. 0 a 0 por ahora. Final de Champions. Juventus United. Mal pase ahí. Quedaba Pjanic. Alexis Sánchez. Pelota para Blind. Pica el holandés. Se viene Blind. Ganó bien Quirini. Sigue el peligro. Poco va para quién. Poco va para Valencia. Se viene Antonio. La tiene el capitano. Sigue Valencia. Con Polenta. Dando una mano. Tremenda. Sané la perdió. Alexandro. Ganó Rugani. Ojo con esta. Mata. Buffon se queda con la gocha. Parece que se termina el primer tiempo. Un poquito mejor. Si no me pareció mal. El United. Pero a ver si llegamos en esta. No la pudo parar. Sané. Y se termina la primera parte. Están 0 a 0. Juventus. Manchester United. En la final de Champions. Vamos a ver cómo se ven las estadísticas. A ver. Dos tiros al arco. Uno a puerta. Nosotros. 3 y 2. Respectivamente el United. Por eso me pareció un poquito mejor. Pero en posesión casi igual. 52 contra 48. Y en porcentaje de pases abajo de todo. 84-82 nosotros. Así que bastante. Bastante. Parejo el partido. Tuvo dos. El United. La de Higuaín. Sobre todo fue la más clara. Me parece. De todo el partido hasta el momento. Sin cambios. Vamos a aguantar. Bastante cansado de Ibala. Pero. Salvo que esté 2-0 el partido arriba. No lo vamos a sacar. A Paulo. Lo vamos a mantener hasta última instancia. Comienzo del segundo tiempo. A ver cómo nos va en esta final. Si podemos abrir el marcador. ¿Por qué no? Ganó Lingard. Anticipa Sané. Sí señor. Se viene el Orizane. A ver qué hace Sané. Salió por afuera. No Pogba. Enorme lo de Pogba. Otro ex. Jugador de la Juve. Gabriel Jesús. Se viene Alexandro. La llevó por afuera. Le ganó bien. Le ganó bien a Valencia. Cerró Smolin. Cerró Smolin. Dos veces Smolin. Tiene que volver Alexandro. Vuelva. Aguanta Matuidi. Bien por Matuidi. Dando una mano tremenda. Bien cerrado el pass ahí Alexandro. Pogba. Pelota para Mata. Se viene por el medio Lingard. No puede Matuidi. Ojo con el Pipa que no se dé vuelta. Sin falta. No. Sin falta. No me pareció en fracción. Tiro libre. Y ojo con Paul. Que le va a querer dar al arco. A Ten Sound. Va Pogba. El centro. La saca Diwala. Salimos del fondo. Sí señor. Se viene Smolin. Sigue el peligro. La tiene Smolin. Va a perder con Pjanic. Otra falta cobró. Bueno. Ojo con el toque corto. Tiro libre. Otra vez Pogba. Está cansado Pereira. De Chiglio digo. Puede venir Pereira. El tiro libre. Le pega Pogba. Las manos de Gigi. Bien parado Buffon. Tranquilo pide. El italiano. Se retira de la Juve después de este partido. Fekir. Ojo con esta. Se viene de Chiglio. La hicimos bien. Se viene de Chiglio. A ver qué pasa. Toco con Gabriel Jesús. De primera para Diwala. Puede estar el primero Diwala. Toco al medio. Sí, sí. Leroy Zanet. Gol. De la Juve lo hizo Leroy Zanet. Una salida tremenda por derecha. Se durmieron todos. Y Diwala. Que antes que definir dijo. No, no. Se aparece Zanet solo. Tremenda contra. Metimos dormido el fondo del United. Y Leroy Zanet pone el partido. 1 a 0. Final de Champions. Empieza bien. Mourinho que se lamenta. Mourinho que se lamenta. Bien, bien. Bien, Pianis. Bien. Mete el cuerpo de Diwala. La aguanta. Gabriel Jesús. Qué linda jugada hicimos. Se viene Paulito Diwala. gol de la Juve. En una ráfaga. Diwala hace la máscara. Diwala dice 2 a 0. Se pone loca a los italianos. Se pone loca la gente que llegó a Madrid. Para ver este golazo de la Juve. Se abrió mucho el fondo del Manchester United. Otra vez. Diwala pone el 2 a 0. Vence a De Gea. Qué jugador Diwala. Qué importante es para el equipo. Paulo Diwala. El hombre de la máscara. Nuevo gol en Champions. Ya lleva 5. Minuto 63. Arriba 2 a 0. Ataca Alexis. Vamos a Ney. Vamos a Ney. Vamos a Ney. Recuperó. Sí, señor. De nuevo el héroe. Vas a Ney. Sigue a Ney. Tira una linda diagonal. Vas a Ney. La va a poner larga. Correcto. Pelota para Gabriel Jesús. No te puedo creer. Para. Para, 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 para. Mirá, 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 mirá. No entró toda, eh. Cómo define por arriba del arquero. Impresionante, eh. Lo vencia de Gea. La pelota pica y se acelera. Igual llega Bailey. Y mirá, pega en el travesaño, en el palo y después le queda a Gea, eh. La carambola que tuvimos. Se viene Martial. Le tapa en el medio. Igual le llega el Pipa. Ojo con esta. Llega vuelta Higuaín. Tremendo de Chiglio. Tremendo de Chiglio. Y compré Casané. A ver la contra. Bien por Matuidi. Dybala. Bien, Pablo. Bien. De Chiglio. Se viene ahora Fekir. De Chiglio. Al medio con quién? Con Dybala. Está habilitado. Sí. Se viene Gabriel Jesús. Tapó de Gea. El rebote. Llega. Gol. De la Juve. De nuevo el héroe Zané. Para liquidar la final de la Champions. Impresionante el héroe Zané. Anticipó a Valencia de cabeza. Dos goles con el arco libre. Metió. Pero qué dos goles metiste hermano. Tremendo el alemán. festeja Alegri festeja Buffon, festeja la Juve 3 a 0, partido recontra Archimega liquidado Pjanic, Sané la figura del partido, metió 2 Gabriel Jesús, la toca y toca la Juve la última, se viene Dybala la va a filtrar, no, la tiene Paulo abrió para Sané, los goleadores del partido que se juntan, linda, Bocha la hizo Sané por afuera, se viene el centro puede estar, la saca Blin la saca Blin y se termina con el remate de Buatwidi, la revienta Pogba, se va a terminar el partido, Rugani va a ganar la Juve 3 a 0 que manera de despedirse con esta victoria en Champions, Pjanic Gabriel Jesús se va a terminar señores, en cualquier momento la tiran larga con el pelotazo ganó Rugani, como toda la tarde como toda la noche en Madrid Fekir pelota al medio y no hay más tiempo, hay final de partido, si, si, si festeja Gigi por vos hicimos la serie victoria de la Juve 3 a 0, final de Champions campeones de Europa con la Vecchia Signora tremenda serie metimos tremendo final ganamos seriedad y ganamos Champions quedamos segundos en la Copa Italia pero no importa festeja Buffon que consiguió la orejona el título que tanto queríamos que gane ahí está todo subiendo al estrado vamos a decir al escenario Buffon el último por supuesto el capitán el que levanta la Champions si señor la Juve campeón de Europa ¡Gracias! 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 Ahí están, Dybala, Alegri y los dos Celebrando la obtención de la orejona Celebrando la victoria de Champions en conferencia de prensa Después de haberle ganado 3-0 al United en España La verdad que ha sido una final tremenda, buenísima No mucho más para agregar Sinceramente agradecerles por haber estado acompañándome en esta serie La voy a dejar stand-by Quizás en algún momento la pueda llegar a retomar Pueda llegar a jugar algún que otro partido Pero bueno, por ahora la idea es ponerle un punto final Y después veremos Si algún día continúa, bienvenido sea Si no, quedará en el recuerdo por supuesto Porque para mí fue una serie corta Pero que me gustó sinceramente mucho, pero mucho hacerla Nada más que agregar gente Gracias como siempre, abrazo grande Nos vemos la próxima Suscribirse al canal si no lo hicieron Y activar la campanita Y dejarle un me gusta al video Apoyar mucho este último capítulo Del modo carrera con la juventud Gracias gente, hasta la próxima Chau chau